A Danilo Medina se les indica como haber sido el principal torpedeador de esa alianza. Todo el mundo empujando, Miguel Vargas Fajao juntándolo, León el receptivo a que sucediera, Amarante Varedes gañotándose, muchísima gente en el PLD y en todos los partidos de acuerdo y se veía a Danilo como la principal retranca para que esa alianza avanzara. Danilo, un estratega fino. Bueno, ¿qué Danilo ha hecho? Bueno, él logró su objetivo de que eso no se materializara en primera vuelta. Ya vencieron los plazos. Entonces, ¿qué hace Danilo ahora? Bueno, como Danilo ve probable que esa bola de nieve que viene bajando la montaña los va a aplastar en primera vuelta. Danilo sabe que él no puede cargar solo con el hecho de que digan fue él que la boicoteó. Danilo no puede permitir que haga ese muerto. Entonces, ahora, inteligentemente, ya vencieron los plazos, ya vencieron todo. Él ahora se dedica a aceptarse. Hace una foto. Pero ya él mismo dijo el fin de semana que a Luis no le gana a nadie en primera vuelta. O sea, ¿tú estás entendiendo los tigres qué? O sea, Danilo sabe que es tarde para hablar de la bichuela. Pero como vencieron los plazos y vencieron todo y él sabe que sobre él es que carga la mayor responsabilidad de que esa alianza no se haya concretado como debió. Entonces, la obra accede. No, no, no. Vamos a juntarnos. Vamos a hacer un anuncio. A decir que sí, que vamos a ganar. Agarrarnos. Por si la bola le da. Si la bola le da. No se lo lleve al solo. Tú ves. Esa es la lectura que yo le doy.